¿Qué es la justicia? ¿Qué provoca en este momento? Provoca que la fiscalía esté incendiada, que haya paralización judicial. Provoca que el poder judicial, el edificio esté incendiado. Pide el Ministerio Público seis meses de detención preventiva en Chonchocoro. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar si se ordena la detención preventiva? Si con la aprehensión y llevada a la paz sucedió esto, ¿qué va a pasar con impuestos? ¿Qué va a pasar con las oficinas que hay en ministerios aquí en Santa Cruz? Yo creo que va a arder Santa Cruz y lamentablemente el gobierno no tiene una serenidad, no actúa como gobierno. El gobierno está mirando simplemente a un lado del país. Está mirando a ese sector del país que clama porque Camacho es un golpista. Y lamentablemente no está tomando decisiones sabias, está tomando decisiones erráticas que nos están llevando a la convulsión.